Voy a cantarles la cumbia señores Como la paso domingo tras domingo Lunes a viernes trabajo como esclavo Para los diles que caen de todos lados Se llega el viernes y una carnita asada Va a celebrar que fue una buena semana Se llega el sábado y sale pa'l casino Después pa'l baile a sudar esos platitos Ya que mañana es mi día favorito Y así llegó el merititito domingo Menudo con pozole Domingo pa' gozar Tacos de barra con Domingo pa' gozar Y nos vamos pa' la pulga Domingo pa' gozar Carna asada por la tarde